Parece que el Tikiwiki se te hizo así, Tikiwiki se te hizo, no me querís perseguirme Como tal amigos de youtube y bienvenidos a este nuevo video de la sección gamers especial de Halloween 2022 Y hoy vamos a jugar nada más y nada menos a Slendytubies Oye pero ese juego ya la hemos jugado siempre en cada Halloween Si lo se, ya lo he jugado Slendytubies, pero he jugado la 2 y la 3, pero nunca la 1 Y es por eso que hoy, gracias a la recomendación de mi gran amiga Trini, que nos mandó saludos Vamos a jugar a Slendytubies 1, así que sin más triángulos les dejo con el clip Así que esta es nuestra oportunidad, hoy está muy sensible el mouse Ya, tengo primera Tobi Papilla, 1 de 10, ya todo sale muy bien Ya encontramos la primera Tobi Papilla, ahora la pregunta en el millón es, ¿dónde está el segundo? No lo sé, tú dime Si encuentro otra Tobi Papilla, mejor para mí ¡Ey, ey! Aquí tenemos otra Tobi Papi Y eso ¡Concha! ¡Aaah! Ya salió Ya salió el primer Screamer Se me había olvidado de que en tanto en la 1 como en la 2 aparece esto ¡Iy! ¡Concha la Lore! Y aquí viene el Tikiwiki ¡No me di cuenta, no me di cuenta! ¡Upsi! No me di cuenta que venía el Tikiwiki ¡Ay, esto! Uy, ¿dónde? ¿A dónde se me cayeron los audífonos? Oye Tinky Winky, podrás esperar un ratito Que se me acaba de caerme en los ojos Ahora sí que sí Primer chascarro que con un screamer La cosa es que se revienta cuando estáis más concentrado Que en la cresta Vamos a tratar de seguir recolectando Tu vivapilla, aunque no sé en qué rumbo voy Ya llevo dos, tengo que recolectar diez ¿Dónde están El resto de las ocho? No lo sé, tú dime Mira donde llegué Ese no es Ese no es la ¿Cómo se llama? La casa ¡Ay, screamer! Mira, este no es la casa de los Teletubbies Aquí es donde entran cuando termina la serie Mira, cuando termina la serie ¡Pup! Para abajo Y aquí encontramos el tercer tu vivapilla Y eso What the fuck What? A ver, vamos a hacer como CSI Ahí hay un tipo que se está rodando Esa... Esa... ¿Cómo se llama eso? Me podí decir en los comentarios Pero me acuerdo de ese robotito Pero no me acuerdo el nombre Y vemos a un Teletubbies cortado en la cabeza Ok, eso sonó bastante crudo ¿No es así? La cama también quedó para la embarrada Bueno, ya vamos a seguir buscando tus guapillas Llevamos tres La pregunta es ¿Y dónde están el resto de los siete? No lo sé Tú dime jóvenes Tengo ganas de poder pegarte a la pantalla como ese cabros, chicos Y aquí es donde está el parlante Donde vimos la primera vez Donde dice ¡Hola de la Tubi despedida! ¡Hola de la Tubi despedida! Infancia destruida Literalmente Porque está ahí Está ahí como muy de noche Muy oscuro Otra vez Uh, mira que encontré otra tubipapilla Mira que sorpresa Mientras que estaba hoyando con el tema de los screamers Ya tenemos otra tubipapilla y llevamos cuatro Mira, mira Encontré otra tubipapilla La quinta Ya llevo cinco Me faltan cinco más Eso Bien, cada vez estoy juntando más tubipapillas De pasos agigantados Vamos a seguir adelantándose Ay, mira Mira, encontramos una sexta al tiro Encontramos seis Ya son seis, faltan cuatro Uy, estoy avanzando, mira Parece que llegué a un lugar vacío Está completamente pelado Entonces si está pelado Algo va a pasar Mira, 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 mira Me viene persiguiendo Tinky Winky No manches La verdad Al ser de noche No sé ¿Dónde rayos me encuentro? Porque mira Aquí ya hemos pasado Entonces ¿Qué, qué, qué? ¿Estoy caminando en círculo? No ¡Ah! 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 El Tinky Winky volvió a aparecer ¿Dónde está? ¡Oh! ¡Konsoladores! ¡Ah! ¡Konsoladores! Chata Chata Y... Hola A ver ¿Hay alguien por aquí? No hay nadie por aquí Parece que el Tinky Winky se te hizo Así Tinky Winky Se te hizo ¿No me querís perseguirme? ¿What? Eso no me lo esperaba Eso no me lo esperaba Maldito Tinky Winky Por ejemplo Este de aquí, mira, este Este, ya tenemos la primera Toivapilla Oye, parece que llegamos A algo, mira Mira, llegamos a una playa ¿Parece? Sí, es una playa Ahí, no hay nada La de Mira, aquí encontró otra Toivapilla Pero, ¿y ese qué? ¿Ese qué es? ¿Es Lala? ¿Es idea mía o es Lala el que está ahí? ¿Lala? Uh, mira cómo dejaron A ver, voy a tratar de tomar la Toivapilla Ahí agarré el segundo Solamente creo que es Lala, se murió ¡Se murió! Así de sencillo, así de sencillo ¡Concha de nuevo a ese puto Screamer Otra vez ¡Concha de otra vez! Otra vez ese Screamer ¿Dónde estás? Tinky Winky Tinky Winky La belezera Y llegamos a la misma Al mismo lugar donde pasábamos antes ¡Lala! ¡Lala! Oje, Lala ¡Lala! ¡Lala! ¿Qué pasa? ¡Lala! 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 Slendy To Bees Slendy To Bees Like Y suscríbete a mi canal de YouTube Nos vemos hasta el próximo video Si Dios quiere Y ¡Felices Halloween para todos ustedes! ¡Chao, chao! ¡Suscríbete a mi canal!